Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y en este vídeo vamos a conocer cuáles serían los mejores equipamientos para utilizar para las cuatro nuevas unidades de este sexto aniversario de Dragon Ball Legends. Tenemos que tener en cuenta que las dos fusiones tienen la posibilidad de llevar puestos muchos equipamientos, vamos a repasarlos un poco todos por encima, pero luego ya os diré cuáles para mí serían los más acertados y luego ya cada uno que los equipe en base a su gusto, porque también es muy personal. Pero vamos a conocerlos ya, empezando por los duales blues. Aquí tenemos la página de Devil Legends donde si vamos al personaje podemos ver todos los equipamientos que puede utilizar, la verdad es que son bastantes, equipamientos platinos, equipamientos con despertar y hay un gran surtido de cada uno de ellos. En primer lugar tenemos el de la tienda de Legends Ranking, que lo encontramos precisamente en la tienda de Legends Ranking que está enfocado para los personajes tipo físico como son esta unidad, tenemos que equiparlos con equipamientos que tengan daño de físico. En este caso contamos con ese daño físico, Strike Attack, más la defensa en el segundo y tercer slot y el ataque físico en ese segundo y tercer slot también. Es un equipamiento que si no tenemos algún otro farmeado, los de la tienda de Legends Ranking siempre nos ayudan para salir del paso. Tenemos en segundo lugar este otro equipamiento que está enfocado más para los personajes que sean de Vegetta Clan, donde tenemos daño de técnica especial, defensa en el segundo y tercer slot y vamos a tener Strike Attack, siempre que haya tres personajes que sean Vegetta Clan en partida y lo mismo de Ataque de Energía, siempre que haya tres personajes que sean de Vegetta Clan. Si vamos a utilizar tres de Vegetta Clan sí que podremos utilizar este donde vamos a tener ese ataque físico y ese ataque de energía en un buen porcentaje. Por supuesto no hay que olvidarse de los nuevos equipamientos platinos, los que para mí serían los más importantes para utilizar para ellos. Donde tenemos aquí el primero de ellos que nos aparece que está destinado para los personajes que sean fusión, con ese daño de técnica especial, recuperación de salud, defensa y daño de Strike en un 38%. Este sin duda me parece importantísimo y tenemos que aprovechar el Mega Bonanza activo para farmearlo, este sin duda es obligatorio. Por supuesto también tenemos el otro equipamiento nuevo Platino que hemos recibido, destinado para los personajes que sean Guerreros Fusionados, donde vamos a tener ese crítico que puede saltar o no. Tenemos defensa en el segundo y tercer slot, pero no nos importa ese ataque físico, Strike Attack, si vamos con un equipo de fusiones. En este caso tenemos que llevar sí o sí tres a partida y lo mismo para el ataque de energía, Blast Attack, donde tenemos que llevar igualmente tres personajes que sean Guerreros Fusionados. Si no cumplimos la condición, este equipamiento no lo podríamos utilizar porque tienen que ser tres Guerreros Fusionados en partida para que se pueda cumplir esta condición. Si no la cumplimos, lo dejamos a un lado. Otro equipamiento Platino de los antiguos, además que posiblemente muchos tengamos farmeados, es este que está destinado para Sagas From the Movies, Arco de las Películas y personajes amarillos. No detendremos Dalsos Defenses en el primer y segundo slot y contaremos con un buen porcentaje también de ataque físico en ese 35%, así como el equipamiento Platino, primero que os he enseñado, de ese 38%. Juntamos con este y ya tenemos un alto porcentaje de ataque físico y con nuestros dos Platinos, el primero del 38% y este de 35%, la verdad es que estamos bastante completos. Y en este caso este equipamiento está enfocado un poquito más a la defensa. Si hemos equipado al personaje ya con dos equipamientos que sean muy ofensivos, quizá un poquito de defensa no nos venga ni tan mal. En este caso tendremos que cumplir las condiciones de tipo Energía y tipo Melee para que se cumpla esa defensa de ese 10% también que tenemos en la parte inferior de cada uno de los dos slots. Si no, no lo equiparíamos. También contamos con el dedicado para Sagas From the Movies que en este caso nos pide llevar personajes que sean de Sagas From the Movies, de películas. Donde tendremos en el primer slot una de las dos defensas, da igual la que nos salga, no vamos a complicarnos mucho. Tendremos en el segundo slot el ataque de físico, que es el que nos importa en ese 20% y tendremos en este caso un poquito más de defensa. Si llevamos personajes que sean de Sagas From the Movies 3 para la defensa de Strike física como para la defensa de Energía Blast, compensaremos un poquito al personaje con ese daño y un poquito de defensa en este equipamiento. Así que está bastante bien, pero tendremos que llevar tres personajes del arco de las películas. Otro del arco de las películas en este ya se nos complica un poco porque nos está pidiendo llevar algún personaje que sea de la etiqueta Rigen para el ataque de Energía. Pero sí que vamos a cumplir seguramente si lo llevamos con Sound Family, ese ataque físico si utilizamos algún personaje que sea de la etiqueta Hybrid Saiyan, Saiyan Mixto. Este quizás sí que lo vamos a cumplir más fácil, pero de la etiqueta Rigen quizás lo vamos a tener un poquito complicado. Esto lo dejamos con pinzas, pero simplemente para que sepáis que también lo pueden equipar. Un equipamiento más para el arco de las películas y Fusion Warrior tenemos este que nos va a dar 10% de salud y defensa en el segundo y tercer slot. Y tendremos el ataque puro, tanto de Energía como de físico, si llevamos personajes que sean de Sagas From the Movies, del arco de las películas, así como Guerrero del Más Allá. Por ejemplo Super Gogeta, si cumplimos la condición sí que lo podremos equipar porque tendremos esos ataques puros, pero si no cumplimos la condición mejor no lo vamos a utilizar. También contamos con uno que está dedicado para Sound Family y que en este caso tendremos las defensas en el primer slot, selecciona una de las dos, más defensa en el segundo y tercer slot. Pero tendremos ese ataque puro, tanto físico como de Energía como estamos viendo en muchos platinos, si llevamos la condición de 3 personajes que sean de la etiqueta de Sound Family, del linaje de Goku. Si cumplimos la condición vamos a darle buena defensa y buen ataque para el personaje, para la unidad. Y en cuanto a equipamientos platinos también contamos con este pero, aquí tenemos un pero muy importante, es que en el primer slot tendríamos que buscar ese ataque físico, ese 32% y es un equipamiento complicado de farmear porque lo encontramos en la tienda de las batallas multiverso y salvo que no lo farmemos en un mega bonanza como está actualmente activo, nos va a resultar complicado conseguir un buen porcentaje en ese primer slot y que nos salga justo el ataque físico. Entonces, si lo tenemos ya farmeado bien, pero no nos compliquemos mucho con este porque va a ser complicado. Y a partir de ese ataque físico contaremos con la defensa en ese segundo y tercer slot donde nos está pidiendo aquí llevar personajes Saiyan y Hybrid Saiyan para cumplir la defensa tanto física como de Energía. Siguiendo con los equipamientos platinos, si queremos llevar a los Blues fusionables con Goku y Bardock para potenciar ese ataque físico, contamos con este otro equipamiento platino donde vamos a tener daño de técnica especial y aquí tendríamos que cumplir la condición de llevar a algún personaje que sea Goku, la propia unidad dual ya tiene un Goku, pero para cumplir ese ataque de energía tendríamos que ir con el Team Bardock a partida. Si vamos con Goku y Bardock, por ejemplo, cumpliríamos la etiqueta de Goku para ese ataque físico, pero para no dejar de potenciar ese ataque de energía que lo tenemos también en este equipamiento platino, tendríamos que ir con Goku y Bardock. Y pasamos ya a los equipamientos con despertar y tenemos aquí uno que me parece realmente importante, dedicado para los personajes que sean sagas, front de movies y fusiones, donde contaremos con las dos defensas en ese primer slot, daño de técnica especial en el segundo slot en un 13% y daño de físico, strike attack, en un 35%. Es un equipamiento con despertar que me parece importante también. Si no tenemos algún platino que nos está costando muchos recursos, tenemos también la posibilidad de hacer el despertar de este equipamiento, donde tenemos la defensa, el ataque especial y ese ataque físico me parece importante como equipamiento con despertar. También tenemos este otro por aquí, que lo utilizo muchísimo Shoukis, que está enfocado para los personajes que sean Godki o Vegetta Clan. En este caso, la tercera condición, para que podamos darle buen ataque físico al personaje, tendríamos que llevar algún personaje que sea de la etiqueta de Vegetta Clan. Sí que lo llevamos en la unidad dual para darles ataque físico puro. En este caso es lo que buscaríamos, porque por otra parte tenemos el ataque de energía si llevamos algún personaje que sea de la etiqueta Godki. Sí que son Godki, pero no queremos darle ataque de energía, queremos darle ataque físico, strike attack. Además de un poquito de defensa, ataque de energía y un poquito más de defensa en ese primer slot. Otro más con despertar, que tampoco está nada mal, es para los personajes que sean Goku y tipo físico, tipo melee type, donde contaremos con blast attack, ataque de energía en ese primer slot, defensa en ese segundo slot, física en este caso, y daño de strike físico en ese 33% en ese tercer slot. Está bastante bien también como equipamiento con despertar, si no contamos con el anterior, el primero que os he enseñado, ese también está bastante bien para él. Y uno más con despertar, aquí ya tenemos que ir cumpliendo condiciones. Un poquito de porcentaje crítico, que a mí no me gustan demasiado, así que lo dejaría un poquito más a un lado. La defensa en ese segundo slot, la que nos salga, si nos ha salido ya un buen porcentaje, nos va a venir bien, porque se selecciona una de las dos. Y por otro lado tenemos que cumplir la condición de sagas from the movies, etiqueta de las películas, por cada personaje de películas. Se potenciará por cada uno que llevemos a partida. Si no vamos a llevar, por ejemplo, la unidad dual blue, fusión a la objeta blue con equipo de películas, mejor lo dejamos a un lado. Otro más con despertar, en este caso para fusiones y personajes amarillos. Tenemos las dos defensas en ese primer y segundo slot. Y en el tercer slot, obviamente, buscaríamos ese ataque físico. Estamos viendo que está un poquito más por debajo de otros que hemos visto, pero si lo tenemos farmeado para salir del paso está bien, pero tenemos mejores opciones. Otro más con despertar, en este caso enfocado para los personajes que sean energía divina, ki divina y personajes Goku. En el primer slot buscaremos el ataque físico, obviamente, con ese 20%. En el segundo slot contaremos con esa defensa física. Y en el tercer slot, importante, daño de técnica especial y recuperación de salud. Está bastante bien, sobre todo por los porcentajes que tenemos en el tercer slot. 13% de daño de técnica especial y 13% de recuperación de salud, que no está para nada mal. Además de darnos también ese ataque físico en el primer slot, que es el que tendríamos que buscar. Entonces, lo malo de este equipamiento, al ser con despertar, es que si nos ha salido en rojo o amarillo con ese ataque de energía, no lo vamos a borrar, evidentemente, porque nos puede servir para otro personaje, pero tendríamos que estar buscando otro con ataque físico. Entonces, aquí ya se nos complica un poco porque se selecciona una de las dos. Más con despertar, para personajes que sean fusiones, contamos con este, que está con ese 20% de strike defense, defensa física en el primer slot. Daño de técnica especial en un 15% en el segundo slot, con un porcentaje de crítico también. Y en el tercer slot buscaríamos ese ataque físico también, en ese 23%. Aquí hemos aumentado el ataque de técnica especial en un 15%, que no está para nada mal. Y tenemos también un poquito de defensa y daño de strike. Aquí ya cada uno es un poquito opcional, dependiendo de qué porcentaje quiera darle daño de cada uno de los ataques. Otro más con despertar, dedicado para las películas y fusiones, es este, que cuenta con strike attack, ataque físico en ese primer slot, 20%, las dos defensas en ese segundo slot. Y buscaríamos, evidentemente, en ese tercer slot, el ataque físico, strike attack, en ese 10%, que se sumaría al 20% inicial, tendríamos un 30% en este equipamiento, más las dos defensas y esa salud base. Aquí ya también, dependiendo si queremos darle un poquito más de salud al personaje, para que aguante un poquito más en partida, en vez de darle un poquito más de daño de técnica especial. Ya cada uno como quiera enfocar al personaje. Con despertar también contamos con este otro, dedicado para los personajes que sean fusiones, guerreros fusionados en este caso, con recuperación de aquí en ese primer slot, o base crítica en ese 15%, se selecciona una de las dos a ser un equipamiento con despertar, la que nos salga, no nos vamos a complicar mucho. Tendremos también defensa de energía en ese segundo slot, en un 20%, y para ello buscaremos ese ataque físico en ese 35% en el tercer slot. Y no se nos acaban los equipamientos con despertar, porque tenemos aquí otro también enfocado para el arco de las películas, y en este caso para Song Family, donde contaremos con ataque físico y daño de técnica especial en ese primer slot, 10%, más strike attack físico, en este caso 25%, y recuperación de aquí en un 25%. Es un equipamiento que tampoco está nada mal, y es más antiguo en el juego, en esta memoria, y seguramente algunos de vosotros ya la tengáis farmeada, salvo que seáis nuevos usuarios. Tenemos otro más con despertar, que está un poquito balanceado, que está dedicado para los personajes que sean vegeta y tipo físico, o vegeta y tipo energía. Tendremos ese ataque físico en el primer slot, 20%, más strike attack en ese 10% en el segundo slot, con daño de técnica especial, 10%, y en el tercer slot tenemos ese 28% de ataque de energía. Vemos que está un poquito equiparado entre el ataque de energía, el ataque físico y daño de técnica especial. En mi caso sí que lo tengo farmeado, y nos va a venir también bastante bien para el personaje. Finalizando ya con los equipamientos con despertar, tenemos este enfocado para los personajes Saiyan y tipo físico, donde contaremos 20% de ataque físico en ese primer slot, 20%, strike defense 25% en el segundo slot, más ataque físico en ese tercer slot, y en este caso tendríamos una defensa pura por cada personaje Saiyan que llevemos a partida. Si llevamos esta unidad, los blue duales, fusionables a gogeta blue, con personajes que sean Saiyan, vamos a darnos también buena defensa, además de ataque, con este equipamiento. Y si ya tenemos otros equipamientos que ya hemos puesto que sean más enfocados al ataque, aquí nos estamos dando un poquito de defensa, que lo vamos a agradecer también. Y en equipamientos en base, para no gastar muchos recursos, tenemos el disponible en la tienda del PvP actual, que próximamente pasará a la tienda de las medallas de los equipamientos, pero la podemos farmear con las monedas del PvP, aprovechando el mega bonanza para que nos salga ese 10% de daño técnica especial en el primer slot. En el segundo slot contaremos con salud base, y tendremos en el tercer slot, importante, daño físico en un 20% y tendremos más daño físico en ese 12% si este personaje es Goku o Vegeta. Cumplimos la condición, así que vamos a tener buen daño para el personaje, buena salud, daño de técnica especial, y además es un equipamiento en base. Solamente lo farmearemos con las monedas del PvP, así que no debería ser muy complicado, además que al ser un equipamiento oro, es bastante más fácil de farmear. Y por último en base, os recomendaría este, dedicado para los personajes que son guerrero fusionado, donde tendremos defensas en el primer y segundo slot, y el tercer slot contaremos con ese ataque físico por cada personaje que sea de la etiqueta Fusion Warrior, guerrero fusionado, en batalla. Si llevamos personajes de fusiones, este envase nos va a venir ideal también. Y principalmente para el personaje yo me quedaría con el platino nuevo que hemos recibido, donde no nos pide ningún tipo de condición ni etiqueta, dedicado para los personajes que sean fusión. Por otro lado, me iría más también por este equipamiento con despertar, con ese buen ataque físico también, más daño y técnica especial. Dejaría el otro equipamiento platino porque ya nos está pidiendo algún tipo de condición, algún tipo de etiqueta o arco, entonces yo me iría siempre más por los que no nos obligan o nos piden llevar ciertas etiquetas para que no sea tan fastidioso a la hora de formar un equipo, y me quedaría con este equipamiento con despertar también. También lo juntaría como opción con este si llevamos, en este caso, Vegetta Clan, evidentemente lo llevamos para ese ataque físico en ese tercer slot como equipamiento con despertar, y como tercera opción y muy económica, el equipamiento de la tienda del PvP. Nos vamos ahora a los equipamientos para Vegetta y Goku fusionables a Super Vegito. Igualmente también contamos con una muy buena cantidad de equipamientos para ellos y vamos a repasar los que para mí serían más importantes. Contamos igualmente como unidad física con ese ataque físico con este equipamiento de la tienda de Legends Ranking, tanto en el primer, segundo y tercer slot como la defensa, así que para salir del paso este siempre nos va a venir bien. Tenemos también como otra opción este equipamiento que os he enseñado también para la otra unidad con ese daño técnica especial y ese ataque físico importante en ese segundo slot cumpliendo la condición. En los nuevos equipamientos platinos, evidentemente, si cumplimos las condiciones de llevar equipo de fusiones, igualmente nos vamos a beneficiar. También contamos en este caso con el genérico de la saga de Majin Buu, donde tendremos recuperación de ki, las dos defensas en el segundo slot y daño físico en ese 35%. Este equipamiento está realmente muy bien, no nos pide etiquetas ninguna de ellas y tendremos buen ataque físico para la unidad dual también. También contamos con este otro equipamiento para el arco de Majin Buu platino, pero ya tendríamos que cumplir la condición de algún personaje Rigen, de algún personaje Super Saiyan 3, de algún personaje que sea del episodio de Majin Buu, en este caso 3, así que ahora mismo está complicado la etiqueta de Majin Buu Saga cumplir la condición de este equipamiento, así que lo vamos a dejar a un lado. Pasamos a este igualmente, donde nos está pidiendo llevar 3 personajes que sean de Son Family, para potenciar ese ataque físico, tanto ese ataque como de energía, más las dos defensas y la defensa que también tenemos de manera aleatoria en el primer slot. Igualmente para esta unidad, vemos que se repiten muchos porque no dejan de ser Goku y Vegeta, y en este caso está dedicado para Son Family. Buscando también ese ataque físico en el primer slot, obviamente es una unidad tipo melee, tipo físico, por lo tanto potenciamos el Strike Attack, el ataque físico, más las defensas, evidentemente si cumplimos la condición en este caso de personaje Saiyan, que si la cumplimos nosotros propios, pero tendríamos que llevar en la formación algún Hybrid Saiyan, Saiyan Mixto. Del mismo modo también podríamos utilizar el de Goku y Bardock, si llevamos a Goku y Bardock, tenemos farmeado este equipamiento 2 o 3 veces, lo podemos equipar a Goku y Bardock y precisamente a la unidad dual, potenciando ese ataque físico si llevamos algún personaje de Goku, y potenciando el ataque de energía si llevamos a Tim Bardock en partida, y buen daño de técnica especial, 12%. Y aquí ya pasamos a los equipamientos con despertar, para Goku y Vegeta duales fusionables a Super Vegito, aquí nos está pidiendo personajes Super Saiyan para equiparlo, Super Vegito. Tendremos defensa en el primer slot, física, tendremos en el segundo slot una de las dos condiciones, pero evidentemente para la unidad dual vamos a buscar ese ataque físico en ese 22%, y en el tercer slot tendremos también muy buena condición, recuperación de ki, daño de técnica especial en un 12,5%, está bastante bien este equipamiento con despertar, la verdad, y no nos pide llevar ninguna etiqueta, ni ninguna condición, ni ningún arco en concreto, así que está bastante bien. Otro más con despertar son family y personajes azules, tenemos este donde aparece Goku, Kaioken, que nos va a dar defensa de energía 20%, daño físico en ese segundo slot 12,5%, y daño de técnica especial 12,5% en ese segundo slot, y más ataque físico en ese tercer slot en un 25%. Está también bastante bien este equipamiento con despertar, si lo tenemos ya farmeado bien, así que nos puede ayudar bastante. Otro más con despertar, el que os he enseñado también para los blues, donde también contaremos con ese ataque físico en el tercer slot, al repetirse mucho os voy un poquito más rápido, porque ya son los mismos. También contamos igualmente con el que estaba dedicado para Vegeta clan y tipo físico, y tipo energía, donde teníamos ese balance entre el ataque de energía y el ataque físico, con daño de técnica especial en ese 10%. Igualmente también contamos con el de Goku y tipo físico, donde también tenemos buen ataque físico para el personaje, además del awaken de Vegeta enfocado para los personajes que son Vegeta clan, o tipo energía, donde nos está pidiendo ese ataque físico para Vegeta clan en partida, así que este también está muy bien. Más con despertar tenemos Saiyan y melee type, que igualmente este nos vale para los duales blues, como hemos visto ya previamente, donde tenemos que llevar personajes Saiyan en partida, donde vamos a tener esa defensa pura por cada Saiyan en partida, si vamos con tres personajes Saiyan, este nos va a venir muy bien, porque tenemos ese ataque físico sí, y más defensa para el personaje para que aguante un poquito más, buscando ese equilibrio también entre ataque y defensa. Y del mismo modo, en equipamiento en base, para no gastar muchos recursos, el de la tienda del PvP, para agarrar los fusionados, así como el equipamiento dedicado también para agarrar los fusionados, donde si llamamos personajes que sean guerreros fusionados, a partida nos va a dar ese 5% por cada uno de ellos que utilicemos, pero yo me quedaría más con el oro que tenemos en la tienda del PvP, que lo canjaremos en la tienda con las monedas, y va a resultar bastante más fácil. Me quedaría con este platino, principalmente porque no nos está complicando la vida, en cuanto a qué etiqueta tenemos que utilizar, tenemos que cumplir la condición, me quedaría con este porcentaje, obviamente. El de Majin Musaga también está muy bien, este platino, intentaría farmearme dos o tres de ellos, la verdad, porque si vamos con equipo de Proud, igualmente más adelante podremos utilizar personajes que sean de Majin Musaga, y no está de más tener estos equipamientos platinos genéricos, con ese 35% de ataque físico para el personaje, así que nada mal. Y ya después me iría los equipamientos con despertar, con ese 12,5% de ataque de técnica especial, o este otro también, que está también muy bien, con ese 12,5% más ese 25% de ataque físico, sumado a ese 12,5% del segundo slot. Son dos equipamientos con despertar, que están bastante bien, tanto este Goku Kaioken, como este que aparece aquí, para los personajes Super Saiyan. Y como tercera opción, si no queremos gastar muchos recursos, el de la tienda del PvP, sin ninguna duda. Estoy ya repasando por cuáles me quedaría yo un poquito más. Y aquí tenemos a Broly Furioso, personaje que también cuenta con bastantes equipamientos. Al ser un personaje tipo físico, normalmente los tipos físicos tienen bastantes equipamientos para utilizar. Como tipo físico, también podremos utilizar para él, el de la tienda de Legends Ranking, para salir del paso si lo tenemos ya farmeado, con los ataques físicos, más las defensas. Para él también tenemos el equipamiento de Sagas From the Movies, que en este caso nos está dando los ataques, en el segundo y tercer slot, pero estamos enfocados un poquito a la defensa. A mí no me importa equiparlos, un poquito de daño, sobre todo potenciar mucho más el daño para este Broly, pero que tenga un poquito de defensa, como le hice en Susokis, que no me fue nada mal la verdad, para que aguante el personaje un poquito más, no está nada mal. En este caso las defensas se aplicarán si llevamos tres personajes que sean del arco de las películas a partida. Así que si cumplimos la condición de llevar un arco de las películas, y lo equipamos, vamos a tener buen ataque, y lo equilibramos también con la defensa. Este equipamiento también lo he utilizado para Susokis, y me ha funcionado bastante bien, dedicado para los personajes que sean enemigo poderoso, con daño de técnica especial, daño de ultimate, que sí que cuenta este personaje. Tendremos defensa de físico, así como defensa de energía en el segundo y tercer slot, y tendremos potenciados los ataques de físico como de energía, mientras que haya tres personajes de enemigo poderoso, como luchadores en este caso. Así que si vamos con enemigos poderosos junto a Broly, como hice Susokis yo en mi caso, que lo podéis chequear, vamos a darle a Broly buen ataque, y de verdad que se nota. También contamos con este equipamiento, dedicado para los personajes que sean de sagas, from the movies o fusiones, y en este caso igualmente tendríamos que cumplir la condición junto a Broly de llevar algún personaje que sea de sagas from the movies y guerrero del más allá. Si no cumplimos la condición, mejor lo dejamos a un lado. Además es un equipamiento platino que está disponible para farmear en las batallas multiverso y es algo complicado. Del mismo modo, si vamos con Kui Bardock, tenemos el equipamiento platino, donde nos pide llevar algún personaje que sea o Kui algún personaje del team Bardock, para cumplir esta condición y hacer buenos ataques también. También podemos llevarlo con Golden Freezer, y Golden Freezer además puede equipar este equipamiento, así como otros personajes, pero si llevamos este equipamiento para Broly, tenemos que llevar sí o sí a Golden Freezer en partida, porque nos está diciendo que llevemos algún personaje que sea Freezer y del arco de las películas. Actualmente arco de las películas y Freezer más usables solamente tenemos a Golden Freezer Ultra, para potenciar tanto ese ataque de energía como ese ataque físico. Así que para Broly junto a Freezer, lo vamos a equipar y vamos a tener buen daño también. Con despertar ya pasamos para Broly, tenemos aquí el de personajes Saiyan y verdes, donde tendremos Strike Attack en el primer slot, físico 25%, defensa de energía 18% y recuperación de aquí, bastante normalito para hacer despertar. Otro más con Awaken para Freezer Force, ejército de Freezer, que es la etiqueta de Broly, donde tenemos ataque físico en ese 18%, defensa física en ese 18% también, y en el tercer slot buscaríamos el ataque físico en ese 15%. Es bastante pobre el equipamiento, la verdad, pero también contamos que en ese porcentaje de crítico, Broly es un personaje que sí que tiene más alto porcentaje de crítico, y podríamos agradecerlo, porque los críticos si saltan en partida, Broly se va a volver realmente loco. Con despertar también contamos con Arco de las Películas y tipo melee, tipo físico, donde contaremos con más crítico para Broly, como digo, esto ya es muy opcional, porque el crítico puede saltar o no. Tendremos la defensa, una de ellas en el segundo slot, y tendremos en este caso, ataque físico por cada personaje de sagas from the movies, del Arco de las Películas, en partida. Si no vamos a llevar a Broly con Arco de las Películas, por ejemplo, llevamos equipo de enemigos poderosos, pero no cumplen la etiqueta de Arco de las Películas, entonces este no lo vamos a utilizar, pero si cumplimos la condición, va también a ser buen ataque físico para él. Con despertar también para enemigos poderosos y Arco de las Películas, tenemos este con dos defensas en el primer y segundo slot, más recuperación de salud y salud base en ese tercer slot. Aquí tendríamos esa defensa para que Broly aguante también en partida, si lo hemos equipado ya muy ofensivo, contamos con este para que aguante y tanque. Con Awaken también tenemos este que me gusta mucho, de sagas from the movies y enemigo poderoso, con defensa de energía en el primer slot, daño físico en ese segundo slot 22% e importante el tercer slot, daño de especial move y daño de ultimate en ese 12,5%. Este equipamiento está realmente muy bien con despertar y Broly lo va a agradecer. Con despertar más equipamientos para sagas from the movies y personajes Saiyan, contamos con las dos defensas en el primer y segundo slot, y este sí que lo utilice para él, donde tengo daño de técnica especial, ultimate y recuperación de salud, para darle un poquito de defensa al personaje que aguante, más daño de técnica especial y daño de ulti. Este sí lo utilicé y me gustó mucho. Y otro más con Awaken dedicado para el ejército de Freezer, es este donde tendremos también recuperación de salud en el primer slot, buscaríamos en ese segundo slot evidentemente ese ataque físico, y en el tercer slot tendremos los dos ataques, ese 18% tanto para físico como de energía, pero en el segundo slot sí o sí buscaremos el ataque físico. Y con despertar también para enemigos poderosos y Saiyan, contamos con defensa física en ese primer slot, ataque físico en ese segundo slot 20%, y en el tercer slot contaremos también con ese ataque físico, ataque de energía y recuperación de salud en un 12%, está también bastante bien, la verdad, el equipamiento con despertar. Más con despertar, equipamientos para Saiyan y tipo melee, de tipo físico, strike attack, primer slot, ataque físico, defensa física en ese segundo slot, y más ataque físico en ese tercer slot, y en este caso nos daríamos defensa, igual que hemos visto ya en los personajes duales, por cada personaje Saiyan, defensa de energía que llevemos en partida. Es un equipamiento que nos va a dar algo de ataque, y un poquito de aguante en partida, si llevamos tres Saiyan. Y si no tenemos muchos recursos, igualmente para salir del paso tendríamos este, donde está dedicado para personajes que sean enemigo poderoso, con daño de técnica especial, daño físico en ese 25%, y 10% de daño para los personajes que sean Saiyan, por 60 contadores. Y al ser un personaje Saiyan, también contamos con el de la lotería. Aquí no aparecen todas las condiciones, pero sabemos que en el primer slot, buscaríamos en este caso, ese ataque físico, tendremos los ataques físicos, las defensas en ese equipamiento, que estarán en un 13%. En el segundo slot, sí que tenemos ese 20% que buscaría ese 20% de ataque físico. Y en el tercer slot, además de la recuperación de salud, y daño técnica especial que aparece por aquí, también contamos con daño de ulti, crítico, pero yo me quedaría más quizá con la técnica especial, o con el daño de ulti para Broly, en ese tercer slot. Ese es el equipamiento de la lotería, que con un mega bonanza, sí que nos podemos ayudar para formearlo un poquito mejor. Y yo a Broly, la verdad lo llevaría más en un equipo de enemigos poderosos, quedándome con este equipamiento. En equipamiento con despertar, me quedaría sin duda con este, con este daño físico, la defensa, y sobre todo con ese tercer slot, daño de ulti, daño de técnica especial. Además también de este otro equipamiento, con las dos defensas, y el daño que tendremos en ese tercer slot, más la recuperación de salud. No está tampoco nada mal este equipamiento. Estos son los que me quedaría yo principalmente con Broly, pero ya tendría que depender un poco de, con qué formación lo vamos a utilizar, si con Shagas from the movies, enemigos poderosos, aquí ya cada uno, tendrá que valorar qué equipamiento utiliza para Broly, dependiendo del equipo que tengamos para él. Y por último tenemos aquí a Kaioshin del Este, que en este caso, al ser un personaje con etiqueta solamente de energía divina, aquí divino, vamos a tener menos equipamientos para él, así que para mí, los más importantes, personajes support, que tiene un poquito más de ataque de energía, equiparíamos este de la tienda de Legends Ranking, con recuperación de ki y salud base, para que el personaje aguante, no deja de ser un personaje support, que tiene que ayudar a la formación, pero si queremos darle daño al personaje, contamos con este equipamiento platino, que está enfocado para los personajes que sean God Ki, ki divino, que en este caso tendríamos que utilizar tres personajes que sean ki divino en partida, lo vamos a tener algo complicado, porque ahora mismo no hay muchos personajes de energía divina que sean usables, pero tendremos daño de técnica especial, daño de ulti para el personaje, strike attack, daño físico, así como ataque de energía en ese tercer slot, pero también tendremos defensa, por tres personajes que sean de energía divina, tanto en el segundo como el tercer slot, para esa defensa física y esa defensa de energía, tendríamos que cumplir la condición de tres personajes ki divino en partida, también para él en su shokis, utilice el equipamiento genérico de Majin Bu Saga, es cierto que está más enfocado al ataque de energía, pero para salir del paso, teniendo en cuenta que está un poquito más limitado en equipamientos, vamos a darle aquí, más daño físico, más defensa, también contamos con el del arco de Majin Bu Saga, en este caso en el que aparece Vegeta, pero que ya tendríamos que estar cumpliendo la condición de personajes de Rigen, personajes super saiyan 3, personajes 3 de Majin Bu Saga, y es algo complicado a día de hoy este arco en el PvP, así que esto lo dejaría a un lado, y el otro equipamiento que utilice para él, es el que hemos visto varias veces ya, que en este caso sí que cumpliríamos la condición para él, de personaje que sea ki divino, con ese ataque de energía, aquí no nos importa el ataque físico, si llevamos algún personaje que sea Vegeta Clan, buscaríamos para él, el ataque de energía por ki divino, que lo cumple él, por ser su propia etiqueta, así que la verdad, equipamientos para Kaioshin del este, tenemos este con despertar, que sea un poquito más asequible, el genérico de Majin Bu Saga, que tenemos ese ataque físico más potenciado, y el de personaje support de la tienda de Legends Ranking, y si queremos alguno para salir del paso, contamos con el que está dedicado para el arco de Majin Bu, donde vamos a darle un poquito más de aguante al personaje en partida, con esas dos defensas y esa salud base en el tercer slot, para que aguante un poquito más, si le hemos aplicado daño con los otros dos equipamientos, y así protegemos más a nuestro support, para que nos ayude en partida, que el cover de este personaje cuando entra en partida, es bastante molesto para el rival, así que también tenemos que protegerle un poquito, para que nos aguante y nos tanque como personaje support. Y una vez explicados, los equipamientos que podríamos utilizar para todas las unidades de aniversario, ya cada uno que los equipe como mejor considere, un poquito más enfocados a las defensas, un poquito más de ataques físicos, sobre todo para las unidades duales, queremos que sean solamente de ataque, queremos darles también alguna defensa, dependiendo ya cada uno, teniendo en cuenta también la condición que llevamos con el propio equipo, si cumplimos las etiquetas, así como los arcos que nos piden ciertos equipamientos, pero básicamente son esos los que podemos utilizar, destacando después de cada uno de ellos, los que más utilizaría yo, y aprovechamos este mega bonanza para farmearlos. Como siempre, agradeceros que hayáis visto este vídeo y si habéis llegado hasta aquí, y os recuerdo que en la descripción tenéis los enlaces para poder seguirme en Twitch, en Twitter, en Discord. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.